Oye, esta noche a las 9 se estrena el especial Coronavirus, la ola Omicron con toda la información y qué dicen los científicos de hasta cuándo puede durar este repunte. Mira esto. En el especial de nuestra cadena hermana presentamos la ola Omicron. Su alarmante propagación pone en jaque al sistema de salud. Miles de niños afectados. Sus consecuencias. Enseñanza remota. Cómo proteger a la familia. Para que estén seguros. Con profesionales de la salud contestando tus preguntas en vivo. Toda la información precisa y actualizada. Comunicron en San. Coronavirus, la ola Omicron. Esta noche a las 9 por Telemundo. Mira, yo tengo ahora, encuentra la libra. Yo tengo aquí 15 envases con café adentro. Hay uno de los envases. Hay uno solo. Que pesa una libra exacta. Si la persona que llama ahora mismo al 641-2178 juega conmigo y me dice cuál de ellos pesa una libra exacta, yo le voy a regalar 200 dólares. Encuentra la libra. Encuentra la libra. Primera llamada, viene. Vamos arriba. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Grisel. Grisel. Ajá. Grisel, ¿de qué pueblo? De Maunabo. De Maunabo. Mire, Grisel. Ya usted sabe cómo es el juego, ¿verdad? Sí. Ok, Grisel, le voy a enseñar uno a uno los recipientes de café. Yo necesito que usted recuerde que es una libra exacta y recuerde que el recipiente pesa. O sea, que con todo y recipiente y café va a pesar una libra. ¿Ok? Vamos a verlo. Mire el número uno. El dos. Mire el tres. Jueguen en su casa. Mire el cuatro. Mire el cinco. Mire el seis. Mire el siete. Mire el ocho. Mire el nueve. El diez. El once. Y el doce. El trece. El catorce. El quince. Grisel. Ajá. Logró verlo, ¿verdad? Sí. Ok. Grisel. Te está llamando de Maunabo. Grisel de Maunabo. Sí, así es. De los huelleros. Exactamente. Ok, Grisel. Dígame tres números que usted entiende que pueden ser. Dale. Tres números. Bueno, el número tres. El tres. Ajá. ¿Cuál más? El ocho. El ocho. El ocho. Aquí, mire el ocho de aquí. Ajá. ¿Y cuál más? Y el nueve. Tres ocho y nueve. Grisel. Ajá. ¿Con quién usted está en su casa? Solita. Con Dios. Ok. Con Dios. Muy bien. Mire, Grisel. Ajá. Usted, le tengo una buena noticia. Muy buena. ¿Usted sabe qué? Sí, dime. Que usted, dentro de los tres que escogió, está el que pesa una libra. El que es. Grisel. Ajá. Usted cogió el tres, el ocho y el nueve. Exacto. Ok. Está ahí. El que pesa una libra, está ahí, Grisel. Ahora, Grisel, le toca a usted decidir cuál de ellos yo escojo, o sea, usted escoge para yo ponerlo en la balanza para que se lleve 200 dólares. Vamos a verlo de nuevo más cerquita. Mira, vamos a verlo de nuevo. Mira, aquí está. Ese es el tres. Voy a girar, mira. El tres. 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 Esta copa no es de tu casa, Adolfo. ¿Tapara se la trajo para acá? Igualita. ¿Para mí qué? ¿Esta es la misma? Mira, el ocho. El ocho, mira. El ocho. Ahí está. Y mira, el nueve. Guau. Grisel. ¿Cuál es? Qué difícil, pero me voy por el número ocho. ¿El qué? Por el ocho. El ocho. Tres no es, el nueve no es, el ocho. Usted dice que el ocho pesa una libra. Entiendo que sí. A la una. A las dos. Y a las... No. ¿Cuál era, Stephanie? Era el nueve. Mira, era el nueve. No pudo ser, era el nueve. Mira, la libre exacta ahí. Gracias por haber participado, mi amor. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico. No gana, que estamos en vivo. Vamos allá. En vivo. Falta mucho más. Bailemos un rato.